Tienes que hablar contigo Y decirme por qué estás rechazando a Cruz de esa forma Y dice Les viste a Eleanor y a él juntos Se trataré eso, de celos Cariño, tienen una relación profesional, estoy segura de que eso es todo Dios mío, no quiero pensar lo que habrás sufrido en los últimos tres meses Pero te puedo decir cómo lo hemos pasado nosotros pensando que te habías marchado para siempre Fue terrible, Cruz estaba acabado, creí que nunca se recuperaría y todavía no lo he hecho Él te daba por puerta Cariño, sí, él, en caso de que hubiera decidido seguir su vida, no podrías culparle de nada No podrías culparle por no vivir siempre de los recuerdos No quiero hablar de eso ahora, mamá Ide, estás en casa Has vuelto con nosotros, estoy aquí, todos lo estamos por ti y estás a salvo Sé que necesitas a Cruz Has pasado por malos momentos Y dice, quiero que me lo digas ahora Te he hecho daño, Kane ¿Qué es lo que te ha hecho? Me salvó la vida Si no hubieras ido por él, yo no habría salido viva de las montañas Cariño, te ayudo a sobrevivir, pero tienes que ser realista Eden te apuntó con un arma y te amenazó No quiero hablar más Alguna vez tendrás que hacerlo Por favor, no hablemos más de eso ahora, ¿vale? Muy bien, te puedo Está bien Está bien Lo siento Quiero saber qué tal está Kane Las enfermeras no me dicen nada Hablé con el médico, parece que se está recuperando Bien Trató De convencerme para que no dejara las montañas Me dijo que no debía regresar Pero quería hacerlo Claro que lo hiciste Mamá estaba equivocada No debería haber vuelto nunca Dice, escúchame Soy tu madre Te quiero muchísimo Y nunca Nunca se te ocurra pensar que estaríamos mejor sin saber que estabas bien No debería ir No debería ser Sí, claro No debería ser Por favor Lo siento Un saludo ¿Qué pasa? Pensé que no debías estar solo. ¿Necesitas a alguien con quien hablar? No me digas lo que necesito. Cruz, he visto la forma en la que Eden te ha tratado y sé cuánto debe dolerte. Tú lo sabes cómo duele. No tienes ni idea de lo que siento. Lo he soñado todas las noches. Deseaba tanto que se hiciera realidad que no podía creerlo cuando la vi en el restaurante. Y vi cómo te miró hoy. Puedo imaginarme lo que pasó por su mente. ¿Cómo puede estar celosa de mí? No ha pasado nada entre los otros, Cruz. ¿Qué es lo que ha pasado? Estuvo aquí, Eleanor. ¿Qué? Eden ha estado aquí. Ha tenido que estar. Así es como supo que estábamos en el restaurante. Encontró la nota que le dije a Happy. ¡Chau! 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 ¡Chau!